Música Ángel Fernández, buenas tardes Muy buenas Bueno, una nueva iniciativa El Láser Round de Oviedo La tercera edición Todo perfecto Sí, muy bien Hoy salió un día Tuvimos tenido un buen día El lugar aquí en la plaza de ferroviarios También es ideal Y la participación muy bien Todo correcto Y bueno, esperamos consolidar Sí, sí, esperamos consolidar Esta prueba aquí en Oviedo Sea campeonato de España Sea campeonato de Asturias Sea campeonato internacional Pero bueno, aquí en Oviedo Estamos muy contentos Y con este deporte Que está aumentando Pues un deporte muy interesante Es correr y el tiro Láser Que no tiene ningún problema Se hace al aire libre Y ideal para esta ciudad Un deporte de este nivel Como fue hoy Que es un campeonato de España ¿Qué es necesario Para que llegue un poco más A los de abajo? Y que esto crezca un poco Bueno, aquí ya estamos en Asturias Trabajando con gente joven Y ya tenemos muchos chavales Desde Mini Benjamín Que empiezan A categorías Alevín, Benjamín, infantil Y bueno, estamos trabajando con ellos Y bueno, estamos viendo ya Campeonatos internacionales Y bueno, ya no digo máster Y con resultados No digo máster Que ya si queremos Ya podemos decir Que ya Como es lo último ya De la vida deportiva Pero tenemos muy buenos resultados Natalia Santa Bárbara Aquí de Oviedo Javier Carnero Manuel José Álvarez Recientes campeones del mundo Sí, sí, muy bien Que se dice muy rápido El campeón del mundo Ya Y luego pues nada Estamos aquí también Con una campaña universitaria Que también creemos Que el deporte universitario Tiene cabida aquí Y hemos tenido Con las puertas abiertas De la Universidad de Oviedo Y aquí estamos Empezando con el deporte universitario En este deporte Sí, Carlos Jiménez El presidente de la Federación De Tendratos Nos decía que nos van a hacer Una apuesta Muy grande Para intentar divulgarlo Para que esto llene A la cuenta más gente Y bueno Que no se pierda el ritmo Sí, bueno Ya sabemos Que a nivel nacional Pues hay muchas palabras Pero luego A la hora de los resultados Pues ahí quedan ¿No? Esperemos que sea verdad Y que todo siga Pues eso Evolucionando Y este deporte De penta a lo moderno Pues siga creciendo Y bueno Pero nuestro cometido en Asturias Es seguir avanzando Y hoy en día Somos una potencia nacional Muy bien Pues enhorabuena por la iniciativa Ángel Y a disfrutar Muy bien Bye now